A ti te estoy hablando, a ti, a ti la que no escuchas A ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo A ti te estoy hablando, a ti, aunque te importe poco lo que estoy diciendo A ti te estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo A ti que te pasó tan lejos el rigor del llanto y la melancolía Si nunca dije la verdad fue porque la verdad siempre fue una mentira A ti te estoy hablando, a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cubrirte de chanel las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada A ti que con despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo incluso cuando estás en mi compañía A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada A ti ya no te queda nada A ti que duermes con tu orgullo y te dejas tocar por tu rencor barato A ti que te gusta y te amarte y repartiendo culpas que son solo tuyas A ti te estoy hablando, a ti, porque no hay nadie más que entienda lo que digo A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cubrirte de chanel las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada 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 A ti que con despecho estás pensando con los pies A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía A ti ya no te queda nada, que a mí me queda por lo menos Este síndrome incurable de quererte tanto A ti que te faltó el valor para pelear por ti A ti que te consuelas con cubrirte de chanel las huellas de mis besos A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bolo, dicen que me has olvidado y lo mismo digo yo. Nada de tu amor no queda nada, de la nada si así nada, como nada de nada fue tu amor. Nada de tu amor no queda nada, como llévalo que al viento, hacia el viento tu amor se lo llevó. ¡Hey! Música Hay como sufre mi alma, hay como sufre mi cuerpo, todo lo mío es palabra y me desangro por dentro. Y me desangro, y me desangro por dentro. Palabras, tan solo son palabras, son mentiras y palabras. Palabras, palabras, tan solo palabras, mentiras y palabras, palabras, palabras. Palabras, tan solo palabras. Palabras, palabras. Palabras, palabras, mamá. Palabras, palabras, palabras. Palabras, palabras, joder. Tengo celos de que te vayan a mirar o acariciar Yo con otros labios otra pierdo otro sabor Se confundan como el fuego y por eso tengo celos que te vayan a mirar Tengo celos de que te miren o te toquen yo no sé Y la obsesión de no tenerte me hace bien Y si me muero por mirarte y si me muero por tocarte me hace bien Tengo celos de la luna, ella sabe que como tú no hay ninguna Tengo celos de la noche que te vayas para siempre Te aleje de mí Tengo celos porque tú hoy me haces falta Cuando en mi cama por las noches te pida gritos Yo tengo celos Tengo celos de que te vayan a mirar o acariciar De que otros labios otra piel u otro sabor Te confundan como el fuego y por eso tengo celos que te vayan a mirar Tengo celos de que te miren o te toquen yo no sé Y la obsesión de que te miren o te toquen yo no sé Y la obsesión de no tenerte me hace bien Y así me muero por mirarte y así me muero por besarte me hace bien Celos de la luna, ella sabe que como tú no hay ninguna Tengo celos de que te vayan a mirar o acaricar En la obsesión de que te vayan a mirar o acariciar Tengo celos Y la cumbia, ¿qué dice? Tengo celos de ti, tengo celos de ti, tengo celos de ti No, tengo celos de ti, tengo celos de ti, tengo celos de ti No, no, tengo celos de la luna, ella sabe que como tú no hay ninguna Tengo celos de la noche, que te lleve para siempre, que te alejes de mí Tengo celos porque tú me haces falta, cuando en mi cama por las noches te pida gritos Yo tengo celos No, no, no Y se acaba Cumbia, cumbia, cumbia Y baila La cumbia Con sabor No, no Esta noche ya no pienso, amor, en ti Abrí los ojos solamente para ver En torno a ti giraba el mundo, como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otra gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco En el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte aquí El mundo, que no ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Ese día vendrá Viene, ve La cumbia y dice Sí ¡Vaya! ¡Con sabor! A cumbia Yo Que aún pensaba que eras algo especial Y hoy la vida me ha enseñado mucho más Que en torno a ti no gira todo como siempre Gira el mundo, gira en el espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otra gente como yo El mundo, llorando ahora yo te busco Y en el silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte aquí El mundo, que no ha parado ni un momento Su noche muere y llega el día Y ese día vendrá No, 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 no Vengo Audio Jungle Gracias por ver el video.